Hola, cáncer. Hoy es sábado 4 de abril de 2020 y tienes ante ti un día excitante con la posición astral más presente que impacta de lleno en tu lado más emocional. Define bien lo que quieres hacer en el futuro y no dudes tanto, pues no es conveniente. Este día mantén una clara distinción entre tus metas y los proyectos inmediatos, o sea, los que debes hacer enseguida o en un plazo corto, y los de largo plazo, entre tus necesidades y deseos, pues un poquito más lejanos. Así que no lo mezcles todo ni te agobies. El secreto de la cuestión es que no te agobies. Siéntete tranquilo, revisa la forma en la que estás conduciendo tus cuestiones más caseras, más personales, incluso también tus relaciones si estás conviviendo con tu pareja. Reflexiona, toma tiempo para ti, en calma. Hoy es un día también para dedicarlo a la calma. Todo lo que necesitas saber está dentro de ti y solamente debes buscarlo en tu ser interior. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud estás un poquito sugestionable, así que mucho ojo. Si sufres de algún padecimiento y te llega alguien a proponerte un medicamento que no conozcas, no vayas a cometer el fallo de automedicarte sin consultar con tu médico, aunque conozcas a la persona y tenga buenas intenciones. Acuérdate que otras veces te lo he comentado por otras cuestiones. Cada cuerpo, cada sangre, cada tipología, cada persona es un mundo y lo que para uno le ha ido muy bien, para otro probablemente no. Lo importante, consultar al médico. Sí que es cierto que ahora los médicos están saturadísimos, pero bueno, utiliza el sentido común. Tú eres un signo de sentido común, así que no deberías tener ningún problema, pero en general la salud en tu caso está estable. Para el tema laboral, aunque te parezca que tus esfuerzos cotidianos están pasando inadvertidos, la realidad es otra y aunque te parezca que no estás haciendo demasiado mediante esta situación de confinamiento o como que tus días no cunden o como que estás perdiendo el tiempo, en muy poco tiempo tus superiores, si es que te han enviado a casa a trabajar o si te han dejado en pause el trabajo que estuvieras haciendo, te estarán considerando para volver a esa posición cuando todo esto haya pasado. Así que en tu caso también el trabajo está bastante protegido. Obviamente es una buena época para reinventarse, para buscar nuevos métodos, nuevas situaciones, nuevos alicientes de ingresos a la larga. Para el tema económico financiero, vete preparando, pues en muy poco tiempo vas a tener muy buenas noticias de cierto asunto que estaba paralizado por esta situación y tiene que ver con alguna gestión económica o financiera. Sobre todo esto, si eres inversionista, si tienes inversiones, pronto te llegará el dinero que estás esperando. Para el tema del amor, la onda planetaria que te rodea atrae a tu mente ideas que pueden perturbarte un poco. No te sientas culpable si te surgen pensamientos que sean contradictorios con el amor. Me refiero, no todos los días estamos como si viviéramos en una nube con nuestra pareja. Pues hay días que a lo mejor le quieres más, días que a lo mejor pues no es que le quieras menos, pero le quieres igual. Y entonces, bueno, que hay días que lo muestras más y hay días que lo muestras menos. Y mira que tú eres uno de los signos más emocionales que hay. Mientras no materialices, ni verbalices hacia afuera, ni hables. Lo que a lo mejor pueda surgir en tu mente, perfecto. Utiliza el sentido común también en esta etapa de confinamiento y pues lo que puedas ahorrarte decir para que no duela, pues ahorratelo. Si estás soltero o soltera, las personas inseguras se convierten en un verdadero fastidio. Si les dedicas demasiado tiempo, terminarías tan y tan inseguro como ellos. Así que también, si estás chateando, si estás hablando por internet con gente que está todo el día quejándose, todo el día viendo negativo, todo el día estando mal, ayúdales hasta un punto. Pero también encárgate tú de estar bien, porque eso es contagioso también, nunca mejor dicho. El hecho de estar escuchando constantemente cosas negativas, la ley de la atracción atrae esas cosas negativas. Así que céntrate en ti. Para el tema energético, hoy tienes una energía que te ayuda, que es maravillosa, porque tienes una energía alta. De la mañana a la noche se mantiene el mismo nivel energético, no hay variaciones. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es ese impulso que sientes internamente para terminar algo que ya tenías pendiente, que ya tenías medio por acabar. También ten cuidado con confundir una emoción intensa con un sentimiento estable, que son dos cosas totalmente diferentes. Mira, una de las pocas cosas que va a permitir este confinamiento, si en tu país estáis, es que vas a poder conocer a la gente a distancia mejor que en persona, porque no va a quedar otra que conocerse así. Entonces, quien te caiga bien, verdaderamente va a ser una relación de amistad o de amor o de lo que sea para siempre, porque una vez superado esto, los lazos que se hayan creado van a durar siempre. También ten cuidado con las actitudes de desconfianza cuando estés junto a personas queridas o amistades directas. Para el tema de los estudiantes, hoy si te han enviado a estudiar a casa, la verdad es que te sientes muy bien. Te sientes con una fuerza interna muy buena, con una capacidad de entenderte bien, de saber que está todo bien y de que, aunque vayas dando pasito a pasito, aunque tus tutores a lo mejor no te hayan dado unas pautas, tú tomas la iniciativa de hacer las cosas bien. Y eso es lo que marca verdaderamente que en el futuro vayas a ser alguien de provecho, alguien que aproveche las cosas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día muy bueno, feliz y estable, muy creativo también. En segundo lugar, con personas del signo de Acuario, además de la creatividad, se potencia el ingenio, el sentido del humor y la expansión. Esto significa que lo que habléis va a tener un toque como más allá. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día estable, fuerte y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana cáncer!